Para rasurarte el changote que te cargas mi amor No mames No pues hasta ahí sale para una peluca Juguitos que pasa pues Nadie sabe que les traigo los mejores changotes De la galaxia Espero que los disfruten y que se rían bastante Por cierto si no estas suscrito o suscrito Pues ahora es cuando para hacerlo Pica la campanita para que Youtube te mire una notificación Cada que saque un nuevo video Profes si me saca el dedo me hundo A la madre wey Este es el mismo instructor que le enseñó a nadar Al Michael Phelps wey Estuviste en el sismo No por que Y esta grietota El chercue Otro filtro y la comisión federal de electricidad Le pone medidor de luz Son de esas personas que brillan con luz propia A loca Te dejaron bien floreado el fundillo Si se ha hecho un pedo Olerá como a pradera fresca wey Realismo No mamen Es la solitaria que ha hecho un pedo Es la solitaria que aventé a noche Padre santo Su señoría Mi cliente asegura Que lo hizo de chill De chill wey De chill wey Hija Pones toda la cola en la historia Casi me echas un pedo No mames Échamelos mi amor Que quiero morir Gediondo Cansado de ser espectador Wey Se puso un tenis distinto Es que yo soy inocente Juguitos Cuando me bajo el calzón Super pollo Si soy wey Esta fea la crisis Ando vendiendo el de atrás Mil varos Se me hace que está caro No pues Wey Pues cada quien Saca Saca lana de donde puede ¿No? Que feas réplicas Pero de tus Jordan Wey Aparte nada más Los que son así Obsesivos con los tenis Se darían cuenta Pero X wey Viva la costilla de Miguel Ah Padrinazo wey La caspota del diablo No El primer día en los United States Puro dólar No Spanish Ah Perrillo wey Por lo menos él Si habla inglés Ya ni yo Si adivinen Que número estoy pensando Se gana una cita Conmigo Acepta jugar A ver pues Treinta y tres No muchacha Era ocho Yo si quería invitarla Pero ni modos Señor Acaba de dejar ir Al amor de su vida Alguien que quiera Depositarme Cuatrocientos Noventa y nueve Para poder sacar Quinientos del cajero Si estaría rico Wey Ofertas Veinticinco Veinte Quince Por si no la entienden Es la misma foto Nada más que la chaparraron Wey Porque nadie me presume En su historia Mis fotos Hola wey Y dicen que los Illuminati No existen El que se fue a la villa Perdió su silla Perrillo wey Su carita Es cierto el acto reclamado Pero es de chill No mames Están bien weyes Luis Miguel Hidalgo Perrillo wey No mames Si estamos en octubre Tanta con estos pinches memes Bien atrasados Tanta después de beberse Su vaso de leche mexicana Con azupo En una noche De 1986 La famosísima leche radioactiva Su toper el resto de su vida Después de que le pusiste Salsa roja No mames ¿Por qué no se les quitará wey? ¿Por qué cuando les pone Salsa verde No se manchan? No lo entiendo wey Perro karma Me persigue bien Mala onda Y eso que nada más Fui infiel Como treinta y cinco veces Ay nada más Para las cocas ¿No padrino? Vergüenza y garage Son dos cosas Que no tengo No pues yo ni carro wey Eh wey Ya volví a las andadas Ya le eché el ojo a cinco ¿Por qué tan poquitas wey? Mi papá me suelta la troca Y yo cinco minutos después Yo en los mariscos Actuando como si no fuera A pedir la hamburguesa Con papas Es feo wey Cuando toda la banda Se va a los mariscos Y tú eres alérgica O alérgico O alérgique Represión Yo Ni que fuera olla No que feo wey Yo y mi amiga disfrazadas De muertas de hambre Son las de cobra kai En karate kid uno Dos mujeres Empiezan a discutir Un vato que salió De la basura No cabe duda Que el peor enemigo De una mujer Es otra mujer Eche narizota wey Yo soy la mujer de David Y sabes algo No pienso rebajarme Con alguien como tú Ya te borré Y bloqueé De todas sus redes sociales Y él no quiere saber Más de ti ¿Ok? ¿Te refieres a este dormilón Que tengo aquí? No mames No Y ese fue Durmiendo Pero de lo pinches Delicioso Padrino Joseph Mary Morelos And Big Turkey Pavón Se maman wey Yo saliendo del examen De física Luego de poner Que el triciclo De Juan Va a 1500 Kilo Que tal que le puso Unos pinches cohetes wey La sirenita 1989 La sirenita 2023 Está bien porque La música de los blancos La neta a mi me aburre wey Yo prefiero cocinarte Todos los días A que comas en la calle ¿Qué compro? Cerea, leche Pan de sándwich Tortilla Queso Cosas así Para yo hacerte Un buen desayuno No mames Esos tanques de gas También No vaya a ser Que se te acaben Con esos buffets ¿Qué me harás? Oh, mi perro Talla que te van a hacer Lonche wey Hola Cristo te ama ¿Qué onda bebé? Ando bien caliente Pero La bendición por delante ¿No? Hay que ser Buen cristiano Buena persona Wey Ya no vengas Se canceló La fiesta mexicana Ustedes fueron A una fiesta mexicana Nadie Yo despertándome A las 12 del mediodía Que vamos a desayunar No mames Si soy wey Sus zapatitos Wey De pollito Se ve Se ve fachero Fresco Economía mexicana Nada Nos va a cargar La riata Ojalá que no wey Tengo deudas Ni Targaryen Favorito Si están viendo La casa del dragón Juito Se las recomiendo Wey Está buena Aparte ya me encariñé Contigo Hasta me caes Bien Te tengo que caer Bien Soy tu novio Mija Pues menos mal ¿No? Gracias Detallazo Cuando ve a alguien Haciéndose tonto Igual que yo En el trabajo Póngase a jalar Wey Limpiate Adicta Yo Se antoja Wey Con un vasito De leche fría Esta paleta Entre más caduca Es mejor Si es cierto Wey Agarra Como que se añeja Wey Es como los quesos Y los vinos Se me antoja Un café Yo estoy café No pus por dos Koku entrenó 158 días Con Kayosama Y no andaba publicando Ay Toca pecho Prefiero que un amigo Me llame pobre A que un pobre Me llame amigo Qué extraño Estos memes De los lobos Wey Ese wey Ese wey No hizo su servicio Militar La neta No Y qué Desde ahorita Ya traigo croquetas En los calzones Por si tiembla Los perros Me encuentran Más rápido Hola hermosa Ando buscando Una madre soltera Que no tenga hijos Para empezar Una bella relación Ah cabrón Wey Es como Pinche paradoja De shredding Era esta madre Wey Tiembla Yo en corto La justicia No descansa No mames Yo amor Cálmate No quiero pelear Mi novia Lista para aventarnos 12 rounds Como el canelo Mi hermano Hoy se aplicó La de 500 pesos El motel Mejor que me escuche Mi carnala Pues que chingados Wey Es algo normal Juguitos Esos son todos los memes Por hoy Muchas gracias por ver Si te gustó el video Estaría super cool Que le des pulgar arriba Que comentes Y que compartas Con tus amigos Y familiares Y si es tu primera vez En este canal Y no estés suscrito Suscrito Pues ahora es cuando Para hacerlo Pica la camarita Para que youtube Te envía una notificación Cada que saque Un nuevo video Hasta luego Camifuera ¡Suscríbete al canal!